Bien, que conste que he pensado mucho, pero mucho, 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 mucho para hacer este video porque no soy o no me considero de los youtubers que hacen videos respondiendo a comentarios haters o aclarando cosas. No me considero ese tipo de youtuber, de persona. Simplemente cuando hay un comentario que quiere saber algo específico o que me molesta mucho simplemente los respondo o si me siguen molestando simplemente oculto del canal para que no moleste más y punto, ¿no? Pero bueno, voy a hacer este video por tres cosas. Uno, para los seguidores fieles que sí se preocupan por mí, que sí quieren saber cosas de la manera más respetuosa y amable posible, me lo han preguntado. Bueno, y por ustedes, ustedes se merecen que yo les explique algunas cosas. Dos, para desahogarme, quizás. Y tres, para cuando me dejen un comentario de este tipo, un poco insolente e intrometido. Intro, y intrometido, y intrometido en el canal, pues simplemente yo no responde. Simplemente pongo este link y digo, mira, ahí está todo lo que tú quieres saber. Pasa a ver el video para que te aclares las dudas y de paso, pues ve los anuncios para que me aportes algo. Entonces, allá vamos con este video. En este video vamos a hablar desde el tema de la casa hasta el tema de Elena. Vamos a empezar por partes. El tema de la casa. El apartamento donde vivimos Rogel y yo. ¿Por qué no lo arreglo? Los comentarios llueven. Los comentarios incluso, saben, insolentes hasta... Déjenme quitarme esto de aquí. Comentarios insolentes desde... ¿Para qué te pones tantas pestañas postiz si te arreglas tantas uñas y tu casa ha hecho un asco? Hasta ¿Para qué le compras cosas a Nico? Te gastas un pastón, un pastón, comprándole cosas a Nico, tres cosas que le compré en Chain que me costaron menos de 50 pesos y tu casa la tienes en candela, ¿sabes? Desde comentarios así, pues, que tú dices, ¿qué? Hasta comentarios realmente respetuosos que me dicen, Oli, ¿por qué no tratas de inventar un poquito más en la casa? ¿Por qué no lo tratas de arreglar un poquito más para tu bienestar? ¿Para que te sientas mejor? ¿Para que ustedes estén mejor? Les aclaro. Vamos a aclarar este punto. ¿Qué conste? Y quiero dejar claro que, obviamente, voy a decir, voy a omitir cosas demasiado personales. Voy a decir lo que... Voy a decir cosas personales, pero hasta un punto. Porque hay cosas personales que no tengo por qué decir públicamente, ¿saben? Porque las personas se piensan que porque uno hace parte de su vida pública, esa es toda la vida de uno, ¿no? Uno hace público hasta donde uno quiere hacer público, ¿saben? Pero bueno, vamos a ir por parte. La casa, el apartamento donde estamos. ¿Por qué no lo arreglo? ¿Por qué no invierto dinero en él? Un comentario por ahí de que a tu apartamento le falta amor, caballero. Créanme que todo, todo, lo que tiene este apartamento es porque yo le he puesto amor, ¿saben? Lo poquito que se ha hecho es porque yo le he puesto amor. Este apartamento no tiene nada arreglado, nada. No tiene un baño arreglado, no tiene una cocina arreglada, no tiene un piso bonito, no tiene unas ventanas bonitas, no tiene un patio, no tiene nada arreglado. Créanme que lo poquito que se ha hecho y por lo que se ve un poquito mejor es porque yo le he puesto amor. Pueden estar completamente seguros de eso. Yo he pintado lo que he podido pintar, yo he arreglado lo que he podido arreglar, cosas que no me lleven mucho dinero. Yo arreglé el techo, ya pusimos la puerta del baño, hemos estado arreglando cositas por aquí y por allá, pintando, organizando, todo eso lo he hecho yo, ¿saben? Ahora, ¿por qué no invierto dinero? ¿Por qué no arreglo el apartamento? ¿Por qué no, no sé, tumbo esto y lo hago nuevo? ¿Por qué no arreglo la cocina esa? ¿Por qué no arreglo el baño? ¿Por qué no pongo un piso nuevo? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no tengo el dinero? Lo tengo. Lo tengo porque para nadie es un secreto que en YouTube no somos millonarios, porque millonaria no soy. Pero reuniendo, reuniendo, puedo hacer todas las cosas que lleva esta casa. Lo puedo hacer, realmente. ¿Por qué no lo hago? Porque esta casa no es mi casa. Quizás suene egoísta, quizás suene feo, pero les voy a contar un poquito más. Un poquito más. Porque hay cosas personales, sobre todo de la vida de Roger, que no tengo por qué contar aquí. Esta casa no es mía. Pero esta casa ni siquiera es solamente de Roger. ¿Saben? Porque a lo mejor si fuera solamente de Roger, decimos, bueno, somos un matrimonio, esta es tu casa, pero bueno, vamos a unirnos porque en realidad somos un matrimonio y vamos a hacer de esta nuestra casita. Esta casa es de Roger y del hermano de Roger. El hermano de Roger, ahora mismo, por motivos X, que no voy a explicar en este video, decidió irse a vivir para casa de su esposa. No es, no es porque nos llevemos mal, al contrario. Nos llevamos perfectamente, nos unimos. Bueno, ustedes lo han visto a ellos aquí en algunos videos míos. Nos juntamos, yo soy la madrina del niño de ellos. O sea, nos llevamos perfectamente bien. Por motivos terceros, al principio de mudarnos para acá, vivíamos los cuatro juntos y ellos al tiempito decidieron irse a vivir para casa de la mamá de su esposa, de mi cuñada. Y nos quedamos Roger y yo solos aquí. Pero este apartamento es de Roger y del hermano. Yo llevo aproximadamente unos dos años y pico, quizás tres años ya, viviendo sola con Rojal aquí. Limitándome, limitándome a hacer cosas. Porque ustedes no creen que yo quiero hacer cosas en la casa. Ustedes no creen que yo quiero ver mi casita bonita, arreglarla, tener un baño precioso, una cocina preciosa. Creo que ese es el sueño de toda mujer, ¿saben? Pero me estoy limitando porque no es mi casa. Nosotros llevamos como tres años aquí solos. Yo estoy muy, muy, muy acostumbrada ya a vivir sola con Roger. El día de mañana, ni que Dios lo quiera. Ellos tienen un problema en la casa donde están, o tienen un problema con la mamá de la esposa, o se separan, ni que Dios lo quiera. ¿Y para dónde van a venir o juntos o el hermano de Roger separado? Para aquí, ¿saben? Y vuelvo y repito, no es que tenga ningún problema con él. Nos llevamos perfectamente bien, pero yo ya estoy acostumbrada a vivir sola, a hacer lo que quiera en la casa, a tener mi silencio cuando quiero grabar, a tener mi espacio, a salir como quiera del baño, a hacer lo que quiera, a no cocinar un día, a no limpiar el otro, a hacer lo que quiera, ¿saben? Y si en algún momento ellos tienen que venir para acá, ya sea él solo o ellos juntos, entonces, la que tendría que irse o los que tendríamos que irnos si queremos vivir solos, somos nosotros. A esa hora tendríamos o que pensar en rentarnos algo o pensar en comprarnos algo, que de eso vamos a hablar ahora. Entonces, yo no puedo invertir mucho dinero en una casa en la que cabe una posibilidad de que yo me tenga que ir de ella. El otro punto es la mamá de Roger. La mamá de Roger vive con su esposo, tiene una pareja, viven juntos, el día de mañana se pelea de su esposo y no tiene dónde estar y va a venir a casa de sus hijos también. Fíjense cuántas cosas, fíjense cuántas cosas, pero no eso. Ahora yo arreglo la casa, la pongo súper, súper, súper bonita. El día de mañana me voy del país y yo no puedo vender esta casa porque no es mi casa. Yo no la puedo vender, yo no puedo sacarle lo que yo invertí. No, simplemente tengo que dejarlo todo hecho para que otra persona X venga y lo viva. Yo no la puedo alquilar, yo no la puedo vender, yo no puedo hacer nada porque no es mi casa. Yo no sé si ustedes me entienden. Quizás hayan personas que lo vean muy extremista, me vean egoísta. No es egoísta, es realidad. Es realidad, yo no puedo invertir un dinero en una cosa que no es mía, en una cosa que yo no la voy a disfrutar mañana por X motivos. Y yo he hecho cositas, yo he hecho cositas, arreglé el techo porque tenía filtraciones. Ya les digo, hemos pintado un poco, hemos arreglado un poquito, pero no en grandes cantidades. Porque no lo puedo hacer así. ¿Me entienden? Entonces, lo que les estaba comentando. Las casas en Cuba están muy, 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 muy baratas. Muy baratas, ¿por qué? Porque todo el mundo se quiere ir de Cuba. No es un secreto para nadie que todo el mundo quiera irse. ¿Por qué yo no me voy de Cuba? Bueno, no es un secreto para nadie que yo estoy esperando un parol para Estados Unidos. No es un secreto para nadie. Ya lo he dicho en otros videos. Estamos esperando, Rogelio y yo, los dos, el parol. Y la otra opción que tendríamos sería reunir dinero, que eso sí es bastante porque somos dos. Yo no me iría y lo dejaría él aquí. Somos dos, reunir bastantes para viajar quizás a España por una beca o algo así. Eso tengo entendido que son como 6.000, 7.000 dólares por cada persona. O sea, serían unos 12.000, 14.000 por los dos. O sea, serían bastante dinero. No es algo tan fácil. Lo otro sería pues irse como se va la gente, cruzando por y para allá, montes, serbas y ciudades. Y yo, caballero, no quiero hacer eso. No quiero hacerlo. Punto. No quiero hacerlo. Entonces, aquí las casas están muy, pero que muy baratas. Tengo estas cadenitas puestas aquí que me chocan con el micrófono. Aquí las casas están muy baratas porque todo el mundo se quiere ir de Cuba. Prácticamente nadie quiere comprar casa. Está un poco oscuro ya. Prácticamente nadie quiere comprar casa. Todo el mundo quiere vender la casa. Desde un apartamento, un apartamentico como este, como este mismo donde estoy yo, que te lo encuentras en 1.500, 2.000 dólares. Hasta una casa en bajo que te la encuentras en 5.000, 6.000 dólares. ¿Saben? Están muy baratas las casas. ¿Que yo pudiera reunir, reunir quizás y comprarme una casa mía para que sea mía? Sí. Mi casa, mi casa, mi casa, donde yo nací, donde me crié, es la de mi abuela. La de mi abuela y mi tía abuela. Ustedes saben. Esa es mi casa. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Que todo el mundo quiere vivir solo. Ellas tienen sus costumbres. Ellas son personas mayores. Están adaptadas a su sistema. Yo no puedo ir allí a vivir, a implantar mis cosas. No. Todo el mundo quiere vivir solo. Entonces, ¿que yo pudiera comprarme una casita? Sí. Es una opción. Es una opción. No se sorprendan. Si mañana yo llevo y les digo, caballero, me compré una casa que es mía. Punto. Ya. Salí de eso. ¿Por qué no lo he hecho? Por eso mismo que les estaba comentando ahorita. Me he limitado mucho porque digo, bueno, yo estoy esperando un parol. Yo quisiera irme algún día del país. Por un lado está mi abuela también, ustedes saben. Son muchas cosas en mi cabeza que me limitan, me limitan a invertir dinero en una casa. Que pudiera comprarla, algo pequeño, algo barato, arreglarla poquito a poco según mis recursos y mis posibilidades. Y el día de mañana si me voy, intentar venderla o bueno, alquilarla o lo que sea. Es mío, ¿saben? Sería mío. Pero no lo he hecho pensando en eso. Digo, bueno, y si me voy mañana, compro una casa por gusto en Cuba, etcétera, etcétera. Pero la opción sería esa. La opción sería esa. Comprarme algo mío y entonces sí arreglarlo por ponerlo bonito y saber que de ahí nadie me puede sacar. De ahí yo no me voy a tener que ir por ninguna razón. Y si me voy algún día de Cuba, la puedo vender, la puedo alquilar o puedo hacer lo que yo quiera hacer. Espero que les haya aclarado esto de este punto. Hay cosas muy, 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 muy personales de la vida de Roger, sobre todo, y de la familia. Que no voy a estar mencionando aquí porque no hay motivo para hacerlo. Ya con esta explicación que he dado, me imagino que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando. De por qué no invierto demasiado dinero en este apartamento. Ok. Vamos a saltar para el segundo tema. Vamos a saltar para el segundo tema, caballero. Es agobiante. Es agobiante porque hay personas que se creen con el derecho de entrar a un video, a dejar un comentario, mandándome hacer las cosas. YouTube es un trabajo. Para nadie es un secreto que YouTube es un trabajo. Yo tengo mi canal principal, que no es este. Yo tengo mi canal principal que se llama Tiempo con Oli Vlog de una cubana. Fue el canal con el que yo empecé. Con el canal que próximamente voy a cumplir ya dos años. Ese canal yo lo he sacado adelante yo solita. Saben, yo solita. Ese canal está casi en los 70 mil suscriptores. Cosa que he logrado yo solita. Saben, a mí nadie me ha dado un empujón. A mí nadie me ha dicho, ven que te voy a recomendar. A ver, yo les agradezco muchísimo a las personas y a los youtubers que me han explicado cosas, que me han aclarado cosas. Que cuando yo empecé me respondieron mensajes, todas esas cosas. Pero lo que quiero decir es que no fue que llegué y subí enseguida porque tal persona me recomendó y ya yo tuve 50 mil suscriptores. No, me ha costado trabajo, me ha costado videos, me ha costado tiempo, 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 tiempo. Ese canal ahora mismo yo lo tengo súper abandonado porque quiero, porque quiero y porque muchas veces no me alcanza el tiempo. ¿Ok? El otro día leí un comentario por ahí en la colaboración que hice en el podcast que hice con Jorge Spartan Blog. Que no, Olivia no tiene contenido si todo lo de Olivia es abrir paquete. Yo empecé este canal secundario precisamente para las donaciones y para los paquetes. Para no llenar mi canal principal de paquetes. Y ponerlos en este canal secundario. Para tener una transparencia con las personas que me enviaban las cosas. Aún así critican. Aún así critican, pero bueno, no importa. Yo me quedo tranquila. ¿Por qué estoy haciendo las cosas bien? Y empecé aquí a poner todos los paquetes que me iban llegando tanto para mí como para las donaciones. Luego los paquetes obviamente ya fueron en mando porque ya se acabaron las navidades, fin de año, todo eso. Y entonces dejé este canal para los blogs. Ya llevo hablando mucho tiempo. Dejé este canal para los blogs. Para lo que hago en mi vida diaria. Por ende, en mi canal principal no puedo seguir poniendo blogs porque sería repetir el mismo contenido. En mi canal principal tengo que seguir con situación actual en Cuba, sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tengo abandonado porque quiero. Pero mi canal principal es por el motivo que Jorge y yo hicimos colaboración, hicimos el podcast, etcétera, etcétera. Si usted ha llegado solamente a este canal secundario y piensa que solamente el contenido mío ha sido abrir paquetes, pues no. Pues no. En el canal principal tengo un año y pico de videos que no son abriendo paquetes. Y con los que he podido llegar a los 70.000 suscriptores que tengo allí. Pero bueno. Aclarado este punto, vamos para el tema de las ayudas. Mi canal no es un canal de ayudas. Mi canal es un canal de blog, este secundario, este. Y el principal es un canal de sociedad, de actualidad en Cuba, de mi vida, etcétera, etcétera. Mis dos canales, ninguno de los dos, son canales de ayudas. No. Son canales de otras cosas en los que yo hago ayudas porque quiero. Vuelvo y repito. Fíjense ustedes cuántas veces he dicho porque quiero. Todo lo que yo hago, lo hago porque quiero hacerlo, no porque tengo que. Muchos youtubers, bueno, vamos a pensar. Muchas personas, muchas no, dos o tres. Osan dejarme en los comentarios. No tenías que haber hecho esta donación así. Tenías que haber hecho tal cosa. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no donas hace rato? ¿Por qué no vas a la casa de fulano a llevarle cosas? ¿Por qué si tú no trabajas y estás todo el día sin hacer nada, no hiciste tal cosa mejor? ¿Perdón? ¿Perdón? Ahora yo tengo que leer cada cosa. Yo tengo que leer cada estupidez. ¿Por qué son estupideces? Entonces, fíjense, no es lo mismo un comentario en el que me digan, mira Oli, yo creo que tú debiste haber hecho esto así, a mí me parece mejor. Resulta ser que me habían tocado la puerta, salí a ver, era Elena, estuve un rato aquí con ella, Elena se fue y seguí grabando. Y ahora que me doy cuenta que voy a revisar la segunda parte que había grabado, no sé hoy, no sé por qué, parece que toqué algo en el micrófono o algo. En fin, que seguimos, retomo donde lo dejé. No es lo mismo un comentario constructivo en el que me digan, mira Oli, yo creo que debiste haber hecho esto así, yo creo que no debiste haber puesto todo así, debiste haberlo donado de tal manera, no sé, consejos, sugerencias. Yo estoy abierta a leerlo siempre, siempre que me digan las cosas con respeto. Yo estoy abierta siempre a aceptar consejos. De hecho, en algunos videos yo les he dicho a ustedes, miren, hice tal cosa porque leí en los comentarios que me dijeron y es verdad, hay consejos que pues no estoy de acuerdo, no los tomo como todo, pero mientras sea con respeto. Yo estoy abierta a leerlos y a aceptarlos, a asimilarlos todos. Pero esos comentarios de que tenías que hacer tal cosa y no lo hiciste, tenías que donar tal cosa. Claro, pero no es una obligación que yo tenga que donar. De hecho, las donaciones comenzaron por mí, comenzaron por cosas que yo tenía mías, mías, que yo dije, bueno, si yo no estoy usando todas estas cositas, vamos a regalarlas, vamos a hacerse la llegar a personas que le hacen falta. Y comencé así, ya luego se empezaron a unir suscriptores míos de otros países que me empezaron a mandar cositas para yo seguir con las donaciones. Las donaciones a mí me llevan tiempo, me llevan fuerza física, me llevan cansancio físico y mental, me llevan muchísimas cosas. Es verdad que yo monetizo esos videos y cobro por esos videos, pero yo voy a cobrar igual por otro tipo de video, por otro tipo de contenido. Saben, yo hago esto porque quiero. Bueno, hay muchos youtubers, no estoy hablando solamente en Cuba, me imagino, a ver, estoy hablando en Cuba, pero me imagino que no pase solamente en Cuba, sino que pase en muchísimos otros países. Que comienzan haciendo donaciones, que comienzan dando ayudas y luego se van retirando poco a poco y entonces los critican. Pero ¿por qué se van retirando poco a poco? Por esto mismo. Porque lo que empezaron como una cosa bonita, una labor de ayuda, se convierte en una obligación. Y nosotros no tenemos obligación de ayudar a nadie. Yo lo dije en un video y lo repito aquí. El único responsable de ayudar al pueblo cubano es Díaz Canel. Es el presidente de Cuba, no los youtubers cubanos. No, no somos nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos, hasta donde podemos y porque queremos hacerlo. No porque nos toque. Pero precisamente por todas las críticas y por todo el aquello de convertir esto en una obligación, es que muchos youtubers se retiran de hacer lo que están haciendo, de hacer una bonita labor. Y entonces después, no, porque tú antes hacías esto y ya no. Claro, claro, porque no nos toca hacerlo. Y nos están obligando, nos lo están poniendo como que nos toca. Y no es así. Es que, miren, ¿qué ejemplo mayor, 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 mayor? Un canal, qué sé yo, uno de los mejores canales del mundo entero. El canal de MrBeast. Ese muchacho ha hecho cosas en países que ninguna organización mundial ha hecho, ni la ONU. Y lo critican. Y lo critican, señores, porque lo de la gente es criticar. Lo de la gente es criticar. Entonces, ¿qué puedo esperar yo para mí? ¿Qué puedo esperar yo? Yo no tengo necesidad ninguna de quedarme con nada de lo que me manden para donar. Y si en algún momento, si en algún momento me hiciera falta algo de las cosas, ya sea para mí o para mi familia, a la persona que lo mandó, a la persona que lo mandó, le escribo directamente y le digo, mira, de estas cositas que tú mandaste, ¿tú crees que yo me pueda quedar con esto? Y hasta ahora siempre me han dicho, sí, claro, si al final tú eres la que haces todo eso. Y gracias a ti se hace posible todas esas donaciones, ¿cómo tú no te vas a poder quedar con eso? O para ti o para tu familia. Pero esos son casos, han sido casos, miren, contados. Contados. Porque yo no tengo necesidad de quedarme con las cosas que me manden para donar. No tengo necesidad. Porque yo monetizo YouTube, yo cobro. No soy millonaria, pero poquito o poco. Quizás todo lo que quiero no me lo puedo comprar en un mes. Pero poquito o poco me lo puedo comprar. Bueno, las personas que me mandan cosas, lo hacen porque quieren mandarme cosas. No porque yo diga en los videos que yo me estoy muriendo de hambre, ni porque yo pida nada. Las personas que me mandan cosas, que yo se los agradezco, porque lo hacen de corazón. Porque lo hacen con sacrificio. ¿Saben? Porque sé que no son personas millonarias tampoco. Sé que son personas que están ahí trabajando, luchando duro. Y se quitan lo que tienen de ellos para mandarme algo a mí. Y yo se los agradezco de corazón. Pero son personas que lo hacen porque quieren hacerlo. Porque me estiman, porque me cogen cariño. Porque desean ayudarme. Son buenas personas, de buen corazón. Es como que yo tenga un amigo ahora aquí, no sé, porque mandar cosas de Cuba para otro país es complicado. Pero que yo tengo un amigo aquí, yo quiero, mira, yo quiero darte esto. Quizás tú lo puedes resolver, pero yo quiero darte lo que yo quiero regalártelo. No porque yo me pare aquí delante de una cámara a decir, ah, yo no tengo esto, yo no tengo comida, yo soy una pobrecita en Cuba. Yo no soy ninguna pobrecita en Cuba. Yo tengo, yo vivo medianamente. Comparado con la población cubana, con el trabajador promedio. Nosotros, los youtubers cubanos, vivimos medianamente bien. Yo no tengo necesidad de quedarme con nada. Las cosas que me doy, que me mandan para donar, lo que dono, lo dono, lo grabo. Hay cosas desgraciadamente que no se pueden grabar. Y hay cosas que están ahí guardadas. Pero las personas que mandan las cosas hasta el momento están complacidas con las donaciones que se han hecho. Entonces, el que no ha aportado nada, el que no ha mandado nada, que no tienen por qué hacerlo, fíjense. Cada cual lo hace porque quiere. Pero lo que me refiero es que el que no aporta nada positivo es el que critica. Por eso, después vuelvo y repito. Uno se quita de hacer donaciones y entonces el malo es uno. Mi canal no es un canal de ayudas. Mi canal es un canal mío, de mis blogs. Tanto este como el principal, un canal mío de mis blogs, de sociedad en Cuba. De mostrar cómo está Cuba, de mostrar cómo es mi vida. No es un canal de ayudas. Que yo quiera incluir ayudas es otra cosa. ¿Ok? Vamos para otro punto. Que es cortico, cortico, cortico. Que es el tema de Nico. Dos o tres comentarios por ahí de que ¡Ay! Como pierdes tiempo con el gato. Como pierdes dinero en el gato. Como muestras mucho al gato. Y no sé, aburre. Nico actualmente forma parte de mi familia. O sea, Nico no es un gato que está en mi casa. No, Nico forma parte de mi familia. Y como forma parte de mi familia. Va a salir en los videos. No sé, es que hagan como si yo le hiciera un video a Nico. Como si todo el video fuera a Nico. Yo lo muestro un momentico. Miren a Nico que lindo está. Está jugando. Está esto, está lo otro. Hice tal cosa. Ya. Yo no lo voy a hacer un canal a Nico. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo tiempo ni para mi canal principal. Imagínense ustedes para crearme un tercer canal. No tengo tiempo realmente. Y en los videos va a salir, caballero. Va a salir porque forma parte de mi familia. Porque cuando tengo un día malo. O cuando tengo que leer las andeses que me ponen. Y me estreso. Viene él a jugar. O hace algo cómico. No sé qué. Y me saca una sonrisa. Entonces, él va a seguir saliendo en mis vlogs. Ahora, es algo ilógico que yo un día haga un video de sociedad. O de que miren cómo está Cuba. Y diga, y saque a Nico o no sé, comprándole un jamón. Es ilógico. Pero es totalmente lógico que yo esté haciendo un vlog de mi vida diario. De mi día. De lo que estoy haciendo. Y diga, miren a Nico qué lindo. Miren, le compré esto. Miren lo otro. ¿Por qué? Forma parte de mi vida, Nico. Y un tema que quiero tocar también. Que hay comentarios por ahí de que. Tienes a Elena como una esclava. Yo no entiendo por qué Elena es la que siempre tiene que estar limpiando tu casa. Yo no entiendo por qué Elena es la que tiene que hacer las cosas en tu casa. Porque tiene que ir Elena a hacértelo todo. Los tiempos de esclavitud ya se acabaron. Ni yo soy una explotadora. Ni Elena es anormal. Sí, Elena. Está aquí conmigo. Haciendo las cosas. Es porque ella está complacida. Es porque ella está feliz. Elena trabaja conmigo. Trabaja conmigo. Lo que significa que yo le pago. No les voy a decir cuánto le pago porque no les interesa. Yo le pago a Elena un salario. Elena trabaja conmigo. Yo le pago a eso sí. Que ella hace más de lo que le toca. Sí. Ella hace más de lo que le toca. Es verdad. Ella es súper buena. Pero yo también le doy más de lo que le pago. Es feo que lo diga. Porque esto yo no lo he dicho nunca. Ni me interesa que ustedes sepan lo que yo le doy a Elena o lo que le dejo de dar. Es feo que yo lo diga. Pero yo no solamente le pago el salario que le pago. Ella viene aquí. Puede. No sé. Le hace falta un pomaceito, una botella de puré. Un no sé. Una sintima. Lo que le haga falta. Y yo lo tengo. Le digo toma. Lo que le haga falta. Y a veces ni me lo pide. A veces lo ve. Y me dice. Ay Oli mira esto me hace falta. Yo le digo llévatelo. Viene aquí. Puede comer. Puede coger. Puede hacer lo que ella quiera hacer. Porque. Tengo que tener gratitud con ella. Y tengo que tener agradecimiento con ella. Porque ella hace más de lo que le toca. Yo le pago por un ejemplo. Yo le pago porque me limpia la casa. Ella hace más. Ella me ayuda con las donaciones. Con los videos. Va conmigo para aquí y para allá. Si le pido que me acompañe a algún lugar. A veces hasta me ha hecho la comida. Hace más. Y por eso yo le doy más. No me pongan más en un comentario. Ay que pobrecita Elena. Cabrera Elena no es pobrecita. Si Elena se sintiera explotada. Si Elena se sintiera maltratada. Si Elena se sintiera que yo la estoy cogiendo para las cosas. Como decimos los cubanos. No estuviera en mi casa. No viniera a mi casa. Me diera curva. Me dijera. No y no puedo. No espérate. No 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 no. Y no viniera. Porque se sintiera maltratada. No es el caso. No es el caso. Yo soy una persona. Limpia. Soy una persona ordenada. Lo que pasa es que. En los videos. Uno muestra. En el momento que uno graba. Quizás en el momento que yo grabo. Yo tengo la cocina regada. Porque yo soy lo más natural del mundo. Yo no recojo mi casa para hacer un video. A ver. A lo mejor es un video de mi canal principal. Que quiero. No sé. Y el lugar donde grabo. Lo pongo un poco bonito. No sé qué. Pero si es mi blog diario. Yo no recojo mi casa. Espérate. Déjame recogerla. Para que todo el mundo vea. Que tengo la casa recogidita. La casa está recogida. Felicidades. La casa está regada. Está regada. Porque soy un ser humano. Porque me canso. Porque un día estoy que no puedo más. Y no puedo más. Pero no lo grabo absolutamente todo. Porque una. Comparto de mi vida. Ya les dije. Lo que quiero compartir. Y dos. Que obviamente no puedo estar con el teléfono pegado aquí. Todo el tiempo grabando. Hace como cuatro o cinco días. Yo me metí una mecha. Como decimos aquí. En esta casa. De recoger. 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 Que ni grabé. Ni grabé. Porque si grabo. Me demoro más. Pero entonces ustedes ven. Que viene. No sé. Elena un momentico. Viene mi cuñada un momentico. Y no. Porque tiene que venir la gente. A recogerte la casa. Eso es lo que yo grabo. Eso es lo que yo muestro. Eso es lo que yo muestro. Pero que se piensan ustedes. Que estoy todo el tiempo aquí. Sentada sin hacer nada. Esperando que la gente. Vengan a hacerme las cosas. No. No. Porque cada cual. Tiene que hacer sus cosas también. Les digo todo esto. Yo sé que. Los comentarios van a seguir. De hecho. Este video. Es para eso. Para decir. Mira. Comentaste eso. Toma el link. Y mira el video. Para que respondas todo. Yo sé que los comentarios van a seguir. Pero me gusta. En esta ocasión. Específicamente. Aclarar. Todas estas cositas. No sé. Me siento más. Liberada. Me siento mejor. Haciéndolo. Porque veo. Varias. Pero varias. Personas. Equivocadas. Sin saber. Sin saber. Equivocadas. Y hablando de más. Por eso. Es que. Explico todo esto. Agradecerle muchísimo. Anico mirándome ahí. Agradecerle muchísimo. A las personas. Que realmente. Me dan su apoyo. Que realmente. Me dejan comentarios. Críticas. Constructivas. Para yo. Ser mejor persona. Mejor youtuber. Para traerles un mejor contenido. Personas que me dejan. Comentarios. Que quizás. No están de acuerdo. Con una cosa. Pero me lo dejan. De manera respetuosa. Y las personas. Que siempre están ahí. Dándome un apoyo. Incondicional. Haga lo que yo haga. Les agradezco muchísimo. A todos. Ustedes. A todos. Ustedes. Este video. También. Es dirigido. Para ustedes. En una cuestión. De información. Para que sepan. Cosas que quizás. No sabían. Y por supuesto. Dirigido. Para todas aquellas personas. Que hablan sin saber. Y que critican. Sin saber. Gracias por el apoyo. Que me dan. De verdad que sí. Todo esto. Que he logrado. Ha sido. Gracias a ustedes. Gracias a que. Ven los videos. A que me siguen. Y a que siempre. Están ahí. Espero que. Esas personas fieles. Esos fieles seguidores. No les moleste. Este video. No lo hice con la intención. De molestar a nadie. Y nada. Eso. Que ya. Ahora sí. Creo que está aclarado todo. Quizás se me olvide algo. Puede que se me olvide algo. Algún punto por ahí. Que no toqué. No sé. Puede que se me olvide. Pero. Nada. Creo que ya. Es todo lo que yo quería decir. Con respecto a mi cuñada. Estuve viendo también. El video que subí hoy. Del paquete. Que. Estaban hablando. Algo de ella. Pero. En el video. En el blog que estaba haciendo hoy. Les aclaro también. Algo acerca de ella. Así que. Ya lo van a ver por ahí. Y. En cuanto a Elena. Y a mí. Caballeros. Yo sé que a ustedes. Les encanta ver a Elena. En los videos. A mí me gusta. Grabar con Elena. Porque Elena. Es súper. Entretenida. Súper espontánea. Pero no se olviden. Que. Yo empecé. Este canal sola. No se olviden de eso. No se olviden. Que yo puedo invitar al canal. O traer al canal. A quien yo estime conveniente. En un momento determinado. A lo mejor yo mañana me mudo. Para Estados Unidos. Y Elena no va a estar conmigo. ¿Verdad? Entonces. No se me. Desordenen. Ni se me. Aboroten mucho. Cuando no vean a Elena. Elena y yo. Continuamos perfectamente bien. Continuamos trabajando juntas. Y nuestra amistad sigue perfectamente bien. No se preocupen por eso. Ahora sí. Los quiero muchísimo. Gracias por ver el video. Besote. Enorme. Y nos vemos en otro videito ya entonces. Chao.